La Guardia Civil en el marco de la operación Voluto ha procedido a la detención de cinco personas pertenecientes a una organización que se hacían pasar por técnicos de empresas suministradoras de datáfonos para obtener los números PIN de operaciones de recargas de tarjetas de prepago. Los ahora detenidos han cometido más de 2.000 estafas en gasolineras y comercios de todo el territorio nacional, consiguiendo estafar más de 2 millones de euros. En la operación se han practicado cinco registros domiciliarios en localidades de la provincia de Alicante, incautándose ordenadores portátiles, tablets, teléfonos móviles, 6.000 euros en efectivo, así como diferentes efectos relacionados con las apuestas que realizaban los autores a través de internet para blanquear el dinero obtenido ilegalmente.